La mía es rápida, yo te he buscado varias veces. Javier Sosa, el ambientalista extremo. Ok. ¿Cómo estás? Bien. Nos queda la pregunta de la Van der Hammen. Solo te quiero hacer esa porque confío en que después tengamos una entrevista más larga para profundizar en lo que hablaste hoy. Pero quienes estamos al frente del proceso de la Reserva Van der Hammen y de otras reservas que en este momento las reservas forestales en el país, están pasando por un posible proceso de realinderamiento que no compartimos mucho. Queremos conocer tu posición frente a la Reserva Van der Hammen y especialmente preguntarte si se entiende y si tiene claro el concepto de la conectividad y lo que representa la Reserva como un todo en el borde norte de Bogotá. Tú me viste acá 20 años. Sí. Yo entiendo eso dentro del contexto de estructura ecológica principal, que es una forma de conectar. Repito, además estos son conceptos que van apareciendo, que son más recientes en el desarrollo. No se pensaba desde esa perspectiva. Yo creo que eso es lo que le daba valor a la Van der Hammen. El profesor Van der Hammen anticipaba eso desde los estudios que se hacían alrededor de ese tema. Yo creo que eso tiene una gran riqueza. Creo que es una gran fortaleza de Bogotá que tiene la obligación de cómo se va a desarrollar en ese sentido potencial. Eso es lo que yo pienso. Si tú llegas a la presidencia hoy, podemos contar con que tenemos la Reserva y aseguramos el borde norte de Bogotá y tenemos una discusión sana de los bordes rurales de las ciudades. Pero mire, yo le voy a decir, yo soy presidente y eso no es una decisión del presidente. Claro. Yo le digo que sí, pero no sería correcto porque eso es una discusión que se tiene que dar acá, que se tiene que respetar la autonomía local en el sentido de las discusiones. Yo respondí una pregunta sobre eso buscando la articulación con los otros municipios de la Sabana de Bogotá, cómo se puede construir un área. Hacia eso diría yo, pero decir yo que si yo soy presidente y todo esto pasa, pues sería un irrespetuoso porque no soy yo quien decide sobre eso. Gracias.